¿Pero qué? ¿Cómo me habéis encontrado? Cierra la puerta. Vale. ¿Quién sois vosotros? ¿Y por qué estáis en mi casa? ¿Respondes? ¿Un sniker? Si coges la pistola es para que te unas a nosotros y ser un asesino. ¿Yo ser un asesino? Sí. ¿Y qué le haces a la pobre María? Me estoy. ¿Pero para qué vas a coger la arma? Para matarte es lógico. Si disparas, morirás. No tengo otra alternativa. Si no es barra, te unes a nosotros. Pero seguramente es por hacer el mal. No quiero que hagas daño a la gente. ¿Qué le has hecho? Lo había colgado, pero se ha caído y se ha hecho mucho daño. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Vamos a ver. Vale. La gente. La gente. Espera. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Santa? Es que... He matado a Santa. ¿Pero ahora dónde estás? Es lógico. No. 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 No puedo disparar. No. No. No lo quería. No tenía intención de hacerlo. Perdona. No. 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 Me vengaré. No te vengas así o sin quedar. Ya. No. 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 Es que como me han encontrado. No puede ser. No. 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 No, 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 no puede ser, oh, ¿y dónde estará?, ¿cuál?, ¿dónde?, oh, esto lo puede estar pasando, es imposible, es imposible, no, no puede ser, ¿cómo ha podido pasar?, ¿eh?, bueno, al menos la puerta se abrirá, ¿no?, 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 ¿sabes, baje?, ¿algo? ¡Gracias!